Marcelo, hace un ratito, Marcelo Lagos, el geógrafo que nos ha estado acompañando durante toda la jornada, el ministro Ginspeter decía que tenía información ya reportes de otros territorios insulares donde se reportaba movimiento en las mareas, sin embargo, eso no se muestra en los mareógrafos que tienes tú ahí. Es que pasa que en este momento, el acceso que estamos utilizando para ver el comportamiento a nivel del mar es un acceso que tiene UNESCO y la Comisión Oseográfica Intergubernamental, de acceso libre para todo el público, todo el mundo puede estar viéndolo. Yo no pongo en duda que evidentemente Chua, que es el encargado del monitoreo de nivel del mar, debe estar accediendo en tiempo real al dato primario y debemos tener algún tipo de fase, porque lo que estamos viendo en línea no nos indica una anomalía todavía en San Félix. Se ve un comportamiento que estamos en una baja marea, entrando a una alta, pero si Ginspeter, si nuestro ministro de Interior lo dice, es por ello, es por algo. El ministro, perdón Amaro, el ministro hablaba de trenes de olas, ¿nos podrías explicar un poco ese concepto? Los trenes de ondas son porque los tsunamis tienen periodos, que es el tiempo que demora en pasar una onda, una ola, una masa de agua por un mismo punto. Particularmente los tsunamis se manifiestan como trenes de ondas. Viene un tren primero y luego pasa otro después de 30 minutos, 20 minutos y así sucesivamente. Ellos están hablando de cinco y que ya habrían pasado por lo menos dos. ¿Es posible adelantar cuántos trenes de olas o de ondas va a presentar un fenómeno tipo tsunami en un determinado sector? O sea, si pronostican tres a cinco trenes de ondas, ese patrón se va a mantener hasta las costas de Chile continental. Por lo tanto, ello implica que las comunidades en las costas, sea cual sea la anomalía al nivel del mar, deberían esperar por lo menos cinco, entre tres y cinco piques, máximas a la amplitud de... Y también el ministro estaba hablando de que en la costa, por ejemplo, de Ecuador se estaba reportando, o él tenía información de olas de cuatro metros. Si consideramos que la costa de Ecuador no está directa, o sea, está un poquitito más ladeada, ¿verdad? No está directamente si uno la enfrenta en el mapa con Japón. ¿Uno podría anticipar que nosotros vamos a tener oleajes de esa magnitud también o incluso mayores? Podría ser. Ten en cuenta que en Galápagos, la isla que está enfrente del Ecuador, el comportamiento al nivel del mar alcanzó amplitudes importantes, métricas, un metro, un metro y medio, y eso está muy lejos, llegando a la costa, evidentemente toda esta energía se concentra. En una isla el tsunami llega, la rodea, se encierra la onda y puede rodearla por mucho tiempo, pero en la práctica la energía fluye y continúa. Al llegar a las costas, a las zonas continentales, sencillamente toda esta energía que viene desde el Japón, viajando por horas, sencillamente ya no tiene dónde desbordar. Y la única posibilidad, sencillamente, es que sube y que crezca la amplitud, y es por eso que en costas continentales los tsunamis generalmente son más grandes que en las islas. Por lo tanto, no tiene nada de raro a lo que pasó en Ecuador. Ahora, particularmente esos cuatro metros tienen que haber sido en un lugar muy específico que está condicionado por su configuración. Lo más probable es que estaba muy expuesto, que estaba muy cerrado, generalmente hubo una gran desembocadura de río, etcétera, específicamente. Voy a verificar dónde fueron esos cuatro metros y te confirmo. Como hablábamos, Amaro, ¿verdad? Que podría ser el caso de Talcahuano. Si me permites, Marcelo, hay otros países que efectivamente han tenido también una alarma, han dejado de tenerla ahora. ¿Cuáles son los parámetros que en Chile tienen que fijarse para que nosotros desemos entonces estar en esta actitud? Los parámetros son los parámetros internacionales. El sistema de alertas de tsunami del Pacífico tiene el criterio que después de dos horas, y lo hemos comentado ya durante el día, donde después del arribo estimado no se manifiesta una anomalía del nivel del mar que sea peligrosa para la comunidad, la alarma puede ser bajada, pero es una decisión que tienen que tomar las autoridades. Y en la práctica ese es el protocolo que se utiliza. Al final, además, el ministro de Interior hacía hincapié en el aspecto de que Isla de Pascua, en sus palabras, no era predictor. El predictor fue la palabra que él escogió. Nosotros hemos utilizado, ¿verdad?, la boya e Isla de Pascua como referentes. ¿Cuánta información, no sé si me puedes dar por lo menos una estimación porcentual, cuánta información efectivamente nos arroja Isla de Pascua para saber lo que es el continente? ¿Qué nos da? Principalmente Isla de Pascua, por su posición, en medio del Pacífico y frente a las costas de Chile, nos indica que el tsunami sí o sí viene hacia las costas. Y ya eso es información absolutamente importante, porque como discutíamos, todo se hace mediante modelación, todo son estimaciones inicialmente, pero siempre hay un grado de incertidumbre importante de concretamente cómo se van a comportar las ondas en la costa. Y eso hace que la prevención, que en este caso la alarma, que las comunidades en el borde costero estén en zonas elevadas, permita manejar y estar atentos a las incertidumbres que manejan este tipo de comportamiento de estos fenómenos que lo condicionan. Quería aportar un dato, ya está llegando información de que en Perú, en el norte, en Piura, en la costa de Piura, ya está empezando a llegar la marea, información de radioprogramas del Perú, hablan de 20 centímetros de alto y luego 40 centímetros de alto a las 20 horas con 8 minutos hora local. No tenemos la misma hora que en Perú en este minuto, nosotros estamos con el horario de invierno, de verano aún también, en la zona de Talara, se habla también ahí en la costa de Piura, en Paita, o sea, en el norte de Perú, ya se están empezando a registrar los primeros movimientos de la marea. Y eso, obviamente, va avanzando también. Arica, todavía no veo ninguna anomalía y tampoco en la Boya Dark, que está en línea, todavía no se ve un comportamiento anómalo en la Boya Dark, que está frente a las costas de Pizagua. Sin embargo, todo indica que el tsunami viene con todo hacia Chile, independiente de la magnitud que tenga, y eso es importante destacar, lo que puede ser centimétrico o métrico, sin embargo, estamos en el proceso. Bien, Marcelo, vamos a retomar contigo en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.